Mi Casino Igual momento de un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com No importa si te gusta el fútbol, el tenis o el básquetbol Escoge tu deporte favorito hoy mismo y gana en grande Para que inicies con ventaja te invitamos a registrarte con el código clave Y así duplicar tu primer depósito Micasino.com Es tu nuevo oleado en entretenimiento así que disfruta y no te quedes fuera de Micasino.com Está todo el mundo preguntándose cómo funciona el FES Y quiénes podrían beneficiarse Mira, hoy día en la mañana O sea, esta mañana, en estos momentos, muy temprano Hay una actividad presidencial Bueno, fue el anuncio del presidente Gabriel Boric ayer en la noche Y esta mañana, desde las 8 Se presenta el proyecto de ley Ayer se anunció, hoy se presenta Se llama proyecto de ley de reorganización y condonación de deudas educativas Y nuevo financiamiento para la educación superior Y hay un evento donde está el ministro de educación, Nicolás Cataldo El ministro de hacienda, Mario Marcel El ministro Secpress, secretario general de la presidencia, Álvaro Lizalde La ministra Vallejo, vocero de gobierno La ministra del trabajo, previsión social, Janet Jara La ministra de la mujer y equidad de género, Antonio Orellana Y el secretario de educación superior, Víctor Orellana En la USACH, en el foro griego, en Estación Central Y en este momento, uno de nuestros reporteros Ágiles Sí, nuestros que trabajan en Haciendo la Pauta de Copano.News Ah, tenemos que estar en terreno El programa está en estos momentos reporteando en vivo y en directo Intentando ver si podemos tener alguna conversación con alguna autoridad Él es José Miguel Aravena José Miguel Que todos los días se esfuerzan a hacernos la pauta Reportear los temas Nos consigue datos Y está allá en directo Lo vamos a intentar sacar por video Hola José ¿Estás conectado todavía, no? Ya, espérate Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo para que José nos diga Tírate una cortina de Lungo Y pasamos a la conversación con José Miguel Aravena Desde la Universidad de Santiago de Chile La máquina de café está encendida Este es el primer podcast del día El café Lungo De www.copano.news En la clave 92.9 José, ¿cómo te va? Buenos días Final CAE, comienzo del FES ¿Nos escuchas desde la USACH? Así es, hola Seba, hola Fran Hola Nico Efectivamente sigue en vivo el presidente anunciando este proyecto de ley Todavía no se firma Ya habló el director de la USACH Ya habló el ministro Cataldo Encuentra presente la ministra Vallejo El ministro Marcel, diputado del oficialismo Se destacó también a la senadora Yanna Provosti Y es parte de las personas que ellos comentan Se han aglutinado detrás de este proyecto histórico Como se llama Hay un discurso con mucha ética El presidente recordó la marcha de los paraguas Ya que está lloviendo en Santiago Ah, sí Una marcha del 26 de abril En donde dice Estabas tú de cumpleaños Camila Un discurso que rememora, ¿cierto? Claro O años de dirigente estudiantil del presidente Y que tiene que ver, ¿cierto? Con este anuncio Que recibió algunas críticas, ¿cierto? En redes sociales Ya que se habla de comunitariedad Sin embargo, me está pidiendo que me corra Oye, José, está bien ¿Quién está hablando, José, ahí de fondo? ¿Quién está conversando? ¿Quién está? Está el presidente en vivo Está el presidente Boric detrás tuyo Así es Ya, y bueno Cuéntame un poco Qué se ha conversado en la mañana A ver si tú como periodista Que estás reporteando este tema Y que estuvo atento A la información durante toda la jornada ¿Qué es lo que se ha planteado? ¿Qué es lo que, además de la rememoración De la marcha de los paraguas Que fue el 2011 Respecto a Este crédito con al del Estado Que se acaba Y este FES que nace ¿Cómo se lo ha tomado La autoridad presente ahí? ¿Cómo se lo ha tomado la ciudadanía? ¿Ha monitoreado tu bus? A lo largo de esto Ya 12 horas quizás Desde que se anunció Sí, bueno Aquí hay mucha ética En este espacio Hay aplausos seguidos Obviamente hay muchos estudiantes Y sin embargo También se han demostrado Algunas críticas Al respecto de De no convertirse De no ser una prioridad Para los chilenos Se indican algunas encuestas De parte de la oposición En donde dicen Bueno, educación No es parte de las prioridades Y ni siquiera dentro Del tema educación La condonación del CAE Es una prioridad Por ejemplo Por sobre La infraestructura De la educación De enseñanza media El aumento De la gratuidad Incluso El pago De la deuda histórica A profesores Según algunas encuestas Diputados Como el diputado Nos indicaron Que no participaron Del debate Prelegislativo Que de parte Del oficialismo Se indica Es Ha sido como Relevante Para presentar este proyecto Se habla de un debate Prelegislativo Aquí de parte De las autoridades Que aseguraría Cierto El avance Obviamente con cambios Pero aseguraría El avance Del proyecto De ley Un proyecto De ley Que indica Que son 1.219.000 Deudores Del CAE Del cual Solo el 5% Ha pagado La deuda completa Se habla De un nuevo Sistema De financiamiento Que no tendrá Requisitos Para que Accedan A él Voluntariamente Con un copago Cero Para el 90% De los estudiantes Solo el 10% De mayores ingresos Tendría un copago En este nuevo modelo De financiamiento Inusual Decía el ministro Cataldo Para el individualismo Contemporáneo En su discurso Ya que Considera que Luego De egresado Se pague El Este sistema Esta deuda Educativa Y a través De ese pago Se financie La educación De quienes Obten al sistema Y estén estudiando Se habla De que se pagaría Dos semestres Después del término Del estudio Por dos años Por cada semestre Cursado No más del 7% Del sueldo No más del 7% Del sueldo Y no pagarían Quienes no tengan Un sueldo Mayor a 500.000 Pesos En este proyecto De ley Que aún no se ha Difundido Que está por firmarse Acá En el Foro griego De la Universidad Santiago de Chile Y respecto a la condonación Eso es lo que me importa a mí Sebastián No va a ser del 100% En casi ningún caso Dice el ministro Cataldo Va a haber prioridad Por 75.000 estudiantes Que hayan pagado Parte de su deuda Hay prioridad También Para estudiantes Que no han terminado Que no terminaron Que no terminaron su carrera Decía ayer En un foro Por whatsapp En un foro Perdón Por ex.com El diputado Vinter Que está aquí presente También Y será De dos tipos De condonación Una condonación Inicial En la que entraría Cierto Como decía Estos 75.000 estudiantes A los que se les condonaría Completamente Que representan Muy poco Del universo De un millón 219.000 Deudores CAE Y luego Una condonación Progresiva En donde se habla Claro De ahí Beneficio A personas Como Como tú Flores Que tiene Un 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 pago Ya de Que ha estado al día Que ha cumplido Yo también estoy al día Orgullosamente Queremos agradecer La labor que está haciendo José Aravena Contanos lo que está pasando ahí Porque en TVN Hay un taco Sí El canal del estado No cubre Una política Importante En este momento El resto son privados Hablan pelotudeces Pero la verdad Lo hacen En todos sus derechos Pero el canal público Está mostrando El mismo taco Que está mostrando Todos los canales Entonces José Aravena Podrías acercarte Si está Francisco Vidal Y contarle Porque Estará por ahí Mira Elia Molina Se ve muy cerca El ministro Más fuerte José Te perdiste un poco La voz Te escuchamos bajo Porque en TVN No están pasando un taco Como les decía Está Saludando El ministro Marcel Se ve a Cataldo Al lado del presidente Burich Está la ministra Janet Cara El ministro Álvaro Lizalde Mira Distingo desde acá Diputados Del PDG Distingo acá Diputados Del oficialismo Por supuesto Intentemos conversar Con el ministro Cataldo ¿Les parece? Este me trago un apunte Porque Copa debe ser Canal 13 Lo cambiaron No, no, no Pero espérate No, en TVN está el otro No, en TVN está el otro Mira Espérate Recién ahora Pero ese es 24 horas Ese es 24 horas No es el matinal No, mira Acá yo tengo Yo tengo Acá No, no Pero si yo saqué la foto No, recién lo estábamos viendo Acá está Buenos días a todos Ahí está Camión volcado en ruta 5 Sur Gentileza FM Más Ah, claro Goldsmith está haciendo Un espectacular trabajo Te tira el chavo del 8 Y ahora el camión volcado Trabajen Trabajen Oye, espérate Quiero ver las imágenes Que están viendo en este momento Porque está el presidente Oric junto a Cataldo El ministro de educación Mostrando el proyecto de ley El José se fue a la aventura A intentar hablar con Nicolás Cataldo Lo van a tomar preso Yo imagino que está ahí Pero es chistoso Porque quienes lo están viendo Por el streaming Pueden ver cómo se mueve Como si fuera Luisito Comunica En primera persona En terreno En terreno Mostrándonos la aventura Ahí vemos la gente José Miguel Aradena Oriundo de la ciudad de Concepción ¿Cómo va todo por ahí en Lausach Mientras se presenta esta política pública Que acaba con el crédito con aval del Estado? Está difícil porque Hay una especie de avalanche Es un rock Pero en este momento el presidente Hay que decirlo Estudiantes se acercan Pero pregunté Preguntémosle a alguien No tiene por qué ser autoridad Preguntémosle a alguien Cómo evalúa esta propuesta Del Ejecutivo Puede ser un estudiante Algún académico Nos interesa también La voz de las personas Y cómo lo sienten Probablemente que hay gente Que está endeudada Tiene mucha ganas de conversar conmigo Era un encargado de seguridad Que me dijo que No podía estar ahí subido ¿Dónde estaba? No creo que él te va a dar declaraciones Pero preguntémosle a algún estudiante A cualquier persona Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Estoy en vivo para Copano.news En Radio La Trave Nos gustaría mucho Conversar contigo Un minuto Al respecto de este anuncio ¿Te parece? Claro Póntelo a audífono Y está ahí en vivo Estamos acá en equipo En Radio La Trave ¿Cómo te llamas? Hola Sebastián Flores desde acá Cristóbal Mondacar Cristóbal Mondacar ¿Eres estudiante? ¿Eres egresado? ¿Eres académico? Estudiante Estudiante ¿En qué año vas? ¿En qué carrera? ¿Dónde, perdón? Estudiante de la Administración Pública En segundo año ¿De la USACH? De la USACH Ya, perfecto Cuéntame ¿Qué te parece esta propuesta De política pública? ¿Qué es el fin del CAE? ¿Tú estabas estudiando con CAE? ¿No? ¿Cómo la ves De la posición de Alguien que va a tener que En algún momento Ver cómo se financia La educación que está teniendo? Quizás la estás pagando Al contado ¿Quién sabe uno? Cuéntame un poco Cómo lo ves Perfecto No, mira Yo estoy estudiando con CAE Me cubre Un cierto Que he ido cambiando Cada año ¿Cierto? Y en realidad La propuesta Y la luchada Digamos Idea que tenía El gobierno Tiene como A resolver De cierta manera El bolsillo De muchas personas Que como yo No calificamos gratis Pero sí Necesitamos este apoyo Que sea una alternativa A pagar con la banca Si no hay que pagar Con un fondo público Como usted dice ¿Cierto? Que el Estado Se haga cargo directamente Y no de manera De crédito Y no de manera Digamos Un poco digamos Favoreciendo A los intereses Digamos bancarios ¿Cierto? Por eso es importante Que con este anuncio Con este proyecto de ley Que ojalá Esperamos Los estudiantes como yo Y muchos más Se apruebe Los estudiantes Para que después A la de regresar Y todo eso No tengamos Una fuerte Digamos Peso En nuestros subsidios Y en nuestras familias Creo que Creo que El test Tiene siendo una respuesta Inteligente Una respuesta Digamos Responsable Que era lo que Muchos adultos También nos ponían En duda Al tema del CAE Porque al final Como se prometió Al principio Un 100% De condenación Nosotros igual Muchas personas Creíamos que Podía ser Conflictivo Y se propone De manera Progresiva Progresista Dijo que Siente también Cometiéndose Un pequeño error Pero también Progresista Exactamente Entonces De lo mismo A nosotros nos parece Que vamos muy bien Y a parar Que la oposición Tenga Tenga alguna Responsabilidad Nacional Para ayudar A este Un millón De personas Que están Con esta deuda Un millón De estudiantes Y también De gente Que ya no es estudiante Que trabaja Que tiene familia Y que tiene esa deuda Y que tiene una deuda Que le pesa Como un crédito hipotecario Así que Bueno Vamos a ver Como evoluciona Para cada persona Tú ¿Cachai Más o menos Hacia ti Particularmente ¿Qué va a pasar Con Llevas dos años De CAE Con este proyecto ¿Qué pasa? Porque ahora El otro año Vas a pagar Con el FES ¿Cachai Cómo va a ser Más o menos? No tengo información Yo tampoco tengo Respecto a mi deuda Por eso Hay que ver Cómo se articula Porque al final Alguna vez aprobada No, claro Tiene que pasar Por todos los trámites Legislativos Y quizás Cómo sale el proyecto También Así que Queda mucho Por debatir Mucho por observar Así que te agradezco Mucho el contacto Esta mañana Con Radio La Clave A ustedes Gracias Gracias por tus impresiones Muy bien José Y para cerrar Cuéntame Al final ¿Logramos una autoridad O para la próxima? Te va a quedar comisión No, pero se va a quedar ahí Mira Me voy acercando En estos momentos Mientras Claro Les digo Que Se indica Del oficialismo Que han desembolsado 9 billones De pesos En CAE Un 66% En recompra De créditos Son 9 billones De pesos Mucho más Es que el presupuesto De un año En el país Y es por eso también Que se justifica Dicen desde el oficialismo Esta medida Ya nos estamos acercando El ministro Cataldo Se está sacando fotos Con las personas Dale José Véntete nomás Tiene un minuto Tiene un minuto Está Dile Dile Ministro Estamos en vivo Ministro Estamos en vivo Para regresar Ministro Un minuto Para conversar Con Nico Ahí está Está Cataldo Se está poniendo ¿Cómo le va Ministro? Ministro Cataldo Buen día Estamos en vivo ¿Cómo le va? Oiga Rápidamente Para todos los que No han podido ver Porque estamos viendo Los canales de televisión Que no están pasando Te abiertas Ni te ven Ni nada Cuéntenle a la gente Cómo va a ser todo esto Y cuál es el beneficio Y qué se necesita Para que se apruebe Bueno Bueno esto tiene Dos componentes principales Lo primero Es la condonación Que va a tener Una parte Importante Enfocada A la cantidad De cuotas Que ha pagado La persona Si está al día O no Si desertó O está Regresado Donde hemos buscado Compensar bien La buena trayectoria De pago Con la situación Social de las personas Claro Esto va a ser Una rebaja Completa A todas las personas Que tienen deuda Por CAE Y esto va a dejar A muchos Con deuda cero Y en otros casos Va a permitir Reorganizar la deuda Y permitir Transitar A la segunda parte Del proyecto Que es El nuevo sistema De financiamiento Y ahí Lo que estamos planteando Si te escuchas No, no Ahí lo que están planteando Ahí lo que estamos planteando Es una estructura De financiamiento Que es Autoconfería Que va Sobre sí mismo Las personas Van a estudiar Sin preocuparse Si tienen Para pagar la matrícula O para pagar En arancel Pero una vez Que egresan Un año después Comienzan A retribuir Este apoyo Que le dio el Estado Con un pago máximo Del 8% De su ingreso Es decir Es contingente El ingreso La mayor parte De las personas Van a pagar Menos del 7% Solamente los salarios Más altos Van a llegar al 8% Y este sistema Entonces Va a permitir Que Primero Los ingresos Que tiene el CIS Hoy día Aumenten Significativamente Por lo tanto Menos recursos Del Estado Para sostener Ese sistema De crédito Que vamos a dejar Atrás Lo que significa Que vamos a poder Destinar recursos Que hoy Se están destinando A los bancos Para poder financiar Otras líneas Como por ejemplo El fortalecimiento De la educación Parvularia De la educación Pública De la ciencia De la tecnología De la tecnología Entre otras cosas Ministro Estamos muy contentos Y vamos a dedicarnos A explicar esto Por todos lados De todas maneras Estamos contentos También al respecto Pero cómo se toman Las críticas De la oposición Que han salido Rápidamente Dicen que la propuesta Es incompleta Y critican Algunos La falta de detalles Sobre el costo Del proyecto Y su financiamiento Bueno mira Estamos recién Ingresando al proyecto De hecho todavía No ingresa formalmente Al Congreso Acabamos de firmarlo Con el presidente Y con el ministro Marcelo De pronto una vez Que se conozcan Los aspectos específicos Que se han tenido En sus informes financieros Vamos a poder discutir Con más elementos Junto a la oposición Espero que se abran A esa discusión El ministro Marcelo El día de hoy De hecho va a dar cuenta De todo el aspecto financiero Va a tener un espacio Con prensa especializada Del sector financiero Para precisamente Entrar en esos detalles Porque sabemos Que es un elemento Que preocupa a la oposición Y no solo A la oposición A todo el mundo En tercer lugar Yo diría que Frente a la acusación De que no estamos cumpliendo Con el compromiso de campaña Pero al mismo tiempo Cuando estábamos En esa tesis Nos decían Que era irracional Que no podíamos avanzar A pagar o condonar todo La verdad es que la pregunta es Bueno ¿Cómo abordamos esto? Si no es lo uno Si no es lo otro ¿Qué es? Porque lo cierto Es que es irresponsable Fiscalmente mantener Este sistema La cantidad de recursos Que estamos poniendo Para sostener el modelo Es cada vez mayor Es insostenible Socialmente Por lo significativo Que significa esto Para la familia Y tampoco Para las instituciones De educación superior Que también tienen que pagar Los créditos A los bancos De estudiantes Que desertan Antes de terminar Por lo tanto No es razonable Ni para las instituciones Ni para las instituciones Ni para el Estado Ni para la familia Y además Tampoco los bancos Quieren participar Cada vez más difícil Invitar a los bancos A ser parte del modelo Si nadie quiere Grande Grande Gran labor Acá en el chat Preguntan IG del entrevistado Y no por el ministro Cataldo Por el muchacho anterior Parece que alguna chiquilla Que al chat le gustó Ah mira Así que Vamos ahí Anotado Lo vamos a anotar ahí Oye José Eso Palabras finales Desde los H Solo Mandarles aquí un contacto Muchas gracias Por confiar En que íbamos a tener El contacto Eso Hay 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 Harto que hablar Sobre el tema Así que vamos a seguir A ver Y José De ahora en adelante A Providencia Todas las mañanas Hacer encuestas en la mañana Todos los días Ahí a la moneda A la mañana Antes de irse a la oficina Tiene que pasar por No si logró Primer día logró El ministro De una Hablo De cualquier cosa José Te pasaste nada De la mañana Tenemos que darle pase A Clave Mi Casino Punto Com La mejor red de apuestas De la América Presentó Copano Punto News En La Clave